Saludos, hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de tomate fácil y rápida que seguro te va a gustar. Te dejo los ingredientes al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos cortando el tomate en cuartos de rodaja y lo colocamos en una fuente. Seguidamente, cortamos la cebolla en juliana muy fina y la añadimos al tomate. Agregamos el atún en aceite y unas olivas encurtidas. Le ponemos orégano al gusto y pimienta molida. Alineamos con aceite de oliva virgen extra y vinagre de manzana. Mezclamos bien y ponemos sal. ¡Mira qué deliciosa, fácil y rápida ensalada de verano! Gracias y hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!